Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, ¿y quieres saber qué hicieron los famosos este fin de semana en sus redes sociales? Vamos a verlo. Esto es lo que nos compartieron los famosos el fin de semana en las redes sociales. Tremendo paseo familiar está disfrutando a Angélica Val en Disney, acompañada de su esposo, su mamá y de su pequeña hija, Angélica Maciel. La actriz publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram de las coloridas y mágicas vacaciones. La más emocionada fue la hija de la también comediante, pues conoció al ratón más famoso del mundo, Mickey Mouse. La cubana Liz Vega gozó al máximo del sol en Miami y no perdió la oportunidad de consentir a sus seguidores posteando unas sensuales fotografías donde luce su bien formado cuerpo. Evidentemente, Liz ha hecho mucho ejercicio de abdomen, pues sin necesidad de sumir la panza, los cuadritos se le marcan. No importa qué día sea, siempre es buen momento para cuidar la figura. El mejor ejemplo es Thalía. Ayer domingo, la cantante publicó unas imágenes mientras estaba en el gimnasio. Sus seguidores admiraron la gran disciplina que tiene. No en vano, posee una de las cinturas más estrechas en el mundo del espectáculo. Vaya que Lili Estefan sabe ser una buena amiga. Este fin de semana, Eva Longoria cumplió años y la presentadora le hizo una fiesta en Miami. A través de sus redes sociales, publicó unas imágenes al lado de la actriz, acompañada de su tío Emilio Estefan. Rihanna recordó a su abuela Dolly, quien hace dos años murió de cáncer. Y de no haber perdido esta batalla, ayer hubiera cumplido un año más de vida. La Barbadense no olvidó esta fecha tan especial y a través de una imagen y un mensaje en Instagram, le deseó un feliz cumpleaños a quien considera su ángel guardián. Se juntó el talento en Argentina. Alejandro Fernández y Marco Antonio Solís se encontraron en Tierras del Sur y no perdieron oportunidad de dejar un recuerdo del momento, por lo que decidieron tomarse una foto selfie al estilo de los Oscars. Informó Betsa Begovea. Líbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.